Muchas veces me dicen, pero no querés ser mamá? Y yo no me veo no durmiendo por tener un bebé entre los brazos, dándole la teta. Me parece un sacrificio enorme que no tengo ganas de tener. Parece duro esto, pero a veces me quedo escribiendo hasta las 5 de la mañana. Y eso no me parece un sacrificio. Entonces, ahí hablo de la vocación. Entonces creo que lo que elegimos es aquello por lo que estamos dispuestos a desvelarnos hasta las 4 o 5 de la mañana. Cuando sos mujer, la decisión sobre si querés ser madre o querés formar una familia... Yo a veces me niego a pensar que formar una familia es solamente cuando hay hijos. Estando en pareja es tu familia, tu pareja. Pero la decisión de si querés o no ser madre no es una elección única en un único momento del tiempo. Es una elección que se produce mientras tenés chances de ser mamá. Con lo cual es una elección que puedo ejecutar hoy también. Es decir, hoy todavía puedo ser madre, hoy también puede pasarme que diga, la verdad, ya hice todo y tengo ganas de ser madre. Lo que sé que no me va a pasar es que voy a decir, como se me acaba el tiempo voy a ser madre por las dudas. O como todos me dicen que me pierdo lo mejor del mundo, aunque yo no lo sienta, lo voy a hacer porque todos me dicen que es lo mejor del mundo. O si tengo una pareja que me dice, no, yo quiero estar con vos pero quiero que tengamos un hijo. ¿Qué me pasó? Entonces tenés un hijo porque el otro quiere un hijo. Bueno, eso yo no lo haría.